Yo, daba el negrón, la máquina pensante Haciendo algo retro con un concepto diferente Herrera City Le decía a Jorge Alberto que hay enemigos de cubiertos Por eso duermo, con los ojos bien abiertos Sembrar planta en un desierto, pa' encontrarlos encubiertos Le picaré la lengua con cubiertos, mucho gusto, soy experto Ustedes ignorantes, sin prospectos Decirme como que no te veo, estás muerto Son piratas de ojos tuertos que cayeron en mis artén Huevos revueltos con tan solo cucharón Problemas resuelven, un área de talento Y falta de cuarto, preparado pa' el asalto Haciendo ritmo de infarto, con sangre en el asfalto Siempre con mi frente en alto, con lo cual solo comparto De la mala vida soy alto, por eso si te cruzas te parto Son anfibios y alargato, mis talentos te comparto Más bebo, si mi garganta la sobo, en movimiento voy de robo Soy dueño de la manada, soy el lobo Soy fuerte como el roble, como un palo de caobo Si te la dejo caer, tu alma flota como un globo Como decía Pablo Escobar, le acabas con estos pirobos Hoy que yo soy una del delante de esta Lenovo Y que la calle la aprendí a andar antes de que naciera Los pilares respetan esta fiera El gero fue mi escuela, mi jeva Manuela Parecía dentista porque daba mucha muela No me vengan con su pila, que su pila no son pila Pa' mi pila, que la tengo de hacer pila Y no son pila que se afilan, su volver a lo tranquila Hagan fila, estamos contando en un sobre de manila Tequila, la calle no se ensaya Mira, güey, mamá, si jaya, estamos brincando la malla No te pases de la raya, pa' que no sientas la metralla Mientras la moto te estralla El sabio escucha y calla y no entra en la batalla Güeya, daba el negrón, la máquina pensante Notable produciendo Herrera City John Black Elvis Jodani Lo que pasa es que estamos aplicándolo en el sistema Buda Fama 611 ¿Qué es lo que? El lobo Tú estás loco, eh